Estaba inscrito De Aleph, joder De Aleph Bueno, ya comenzamos aquí A ver, está por todo el cuarto Ah, estamos filmando 100% Decime Aire, por favor Aire Para que entre en papel Ruach Este, para que lo sepan, él es Johnny ¿Cómo se dice tu apellido? No lo quiero decir Cerclevich Cerclevich ¿Cómo se dice Alcuin? Cerclevich Cerclevich Me gusta, ¿de dónde es? De Polonia Toda la pinta de Polonia Toda la pinta de Polonia Aunque acá me quemé un poco este medio negro Ah, bueno, pero bueno Ajá, bueno Para que lo sepan, es la primera vez que está aquí conmigo No, para nada Pinta habitual Siempre, me encanta Y él es de Argentina No es de Polonia El origen de su familia es por aquí Si fuera de Polonia no estaría acá, chico Probablemente Pero bueno, este Hoy le vamos a realizar un corte común y silvestre En el cual lo va a dejar súper genial Sentido común y silvestre para mí Este No, claro, no Estaba tirando abajo el corte Sí, sí, sí No, no, como es silvestre para mí en el sentido de Que vamos a hacer un corte de cabello Pero lo más interesante es siempre lo que tiene Johnny que decir Porque es una persona Una persona brillante Una persona con objetividad Bueno, por lo menos es lo que he visto Sí, no te quiero defraudar Me estás tirando muy arriba, tío No, no, no Tranquilo Tranquilo Tú tienes tus fans Este Este Pero bueno Año 2021 Porque lo sé Este Y bueno, estamos aquí en Israel Etapa de Ya Finalizado el Corona Y Bueno, no Legalmente no ha terminado el Corona En cuatro días termina, chicos ¿En cuatro días? Creo Bueno, exacto El primero Legalmente Pero bueno El primero de julio legalmente termina el Corona Aquí en Israel nos vacunaron Y vaina esto y lo otro Aquí puede ser tamaito o como quieras, ¿no? Me gusta Ok, perfecto Sí, no, porque de verdad te duran los cortes Que menos Me gusta eso Ajá Este Y bueno, nada Aquí vamos Esto es una nueva dinámica que estoy comenzando Porque bueno Dios me diate Youtube es una plataforma donde uno comparte muchas cosas Y bueno World Barber Barbero Mundial Y bueno, tenemos gente de todos lados del mundo Después me vuelve loco Cuando tenga que hacer los subtítulos en No, olvídate No, olvídate No, no Que quiera aprender Que aprenda con esto Pero sí Entonces cuéntame Johnny ¿Cuánto tiempo lleva aquí en Israel? Uff Llevo dos años en Israel Pero Fueron como Muy Muy raro O sea, como que no cuenta Porque me fumé todas las cuarentenas Había así por haber O sea, tuve O sea, estuviste aquí Viendo las cuarentenas Estuviste aquí cuando comenzó el Corona Estuve acá cuando comenzó el Corona Y tenía familia Tienes familia acá Tengo familia acá Pero no son muy cercanos Así que no No cuentan Están en la banca No, no Cuentan, cuentan Pero no Trato de no No A mí eso le mostraba la verdad No era solo Porque siempre es importante La independencia Y ese tipo de cosas Me pasó en Chile Sí, mira Yo viví en Chile un tiempo Y ese tiempo que viví en Chile Yo tenía muchas familias allá Tengo unos tíos Vienen en una zona muy bonita Y todo Tampoco Pero tampoco sabes Yo pienso que uno no quiere No quiere molestar No quiere la bellana Exacto Y además es como que Tenés que valerte por vos mismo Entonces es como parte del camino De esto que estamos haciendo Que es una locura hermosa Sí Pero Pienso exacto Que vale la pena Animarte a hacer A hacer el intento Porque también Aquí por si acaso Aquí estamos en un curso Esta es una de las habitaciones del curso Este Y Es como que Tú tienes que animarte Al menos hacer el ejercicio Por ejemplo Tengo un tío Neylat Y yo sé que a la hora A la hora de la Comisión Venezuela A la hora de la chiquita No sé como le dicen a la Argentina ¿Qué sería la hora de la chiquita? O sea como cuando Se pone la cosa difícil A la hora de la verdad Cuando te sueltan la mano Exacto Exacto A la hora de la chiquita En Venezuela Este Mira yo sé que puedo irme bailar Y Zafo Entiendes O sea Es una de las cosas Pero Hasta ahora Mira yo he estado aquí cortando cabello Y Mira Neylat es solamente una peluquería buena Así que yo creo que tendrías buen futuro a Neylat Si No no Bueno gracias Yo estoy con alguien Que me saca mi sonaje de confort Y me enseñan cosas nuevas Con tijeras Esto Lo otro aquello Pero Pero si yo creo que es eso ¿Cuál es la peluquería de esa vela? Loca 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 Lamed Bav Cuff Ale No Ale Hei 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 No sé No sé se llama así Es tipo la única barbería estilo Elésame americano Sudamericano Aunque hay Pero no es Sudamericano Está todo corte con máquina Sin ligera Típico corte israelí, viste. Típico corte israelí, en ese caso es que sí, la cero, uno, y dos, y nada, hasta ahí, tipo, ojo, cero, normalmente la cero la suben hasta acá, la cero hasta acá, uno, y dos. Y después tienen el corte árabe, que es todo hasta acá, y tipo, tugi, gen, sí, exacto, pero los árabes han hecho cortes en, no sé cómo se dice lo acá en árabe, pero, no, 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 los árabes, ellos se cortan el cabello en sus zonas, ¿no viste? Sí, no, a 20 shekels, 15 shekels, y bueno, después lo ven, yo lo veo aquí en Ignacio, en todos lados aquí, a ver, y te das cuenta que, sí, pagaron, pagaron lo que pagaron. Sí, aparte todos tienen el mismo corte, es como los tíopes, también más, pero, por ejemplo, los tíopes, es todo muy... Sí, cultural, claro, es como muy cultural, es el tema social, el corte de pelo es como muy, muy marcable. Pero bueno, entonces, has estado aquí por tu cuenta desde el año, ¿qué? No, por mi cuenta, eh, vine con Mazá, en finales de 2019. Mazá, para que lo sepas, es un programa así, súper judío, en el que traen a judíos acá, para que se enamoren de esta tierra y vengamos y hacemos lo que estamos haciendo ahorita, que es inmigración. Sí, pero me ayudaron a Eilat, o sea, creo que se quedó menos de la mitad de la gente, o sea, no le salió muy bien el plan. Eilat es del sur, por si acaso. Eilat es una ciudad hotelera del sur de Israel, que es una ciudad donde todo el trabajo es relacionado con el turismo, entonces, como siempre, trabajo medio difícil. Ah, ¿conseguir trabajo es difícil allá? No, medio difícil trabajar, o sea, el trabajo lo conseguís fácil, la gente renuncia todos los días a contratar gente todos los días, pero es difícil sobrevivir en ese trabajo, es muy demandante. Creo que me imagino también, aquí en Israel es muy falta de paciencia. No, en Israel no trabajan en Eilat. No, solamente porque los obligan, cuando salís del ejército, tenés que ir a trabajar un año, creo, mínimo en Eilat, para que el ejército te pague toda la plata que le prometieron. Ah, pero te mandan específicamente a Eilat. No específicamente, Eilat es uno de los lugares donde tienen más contratos con el ejército, o sea, los hoteles. Ya. O sea, la cadena Eilat tiene muchos hoteles. Sí, sí. Con lo que es la gente que sale del ejército, entonces la mayoría son individuos que salían de la ZAA y se van a... ZAA es ejército en Eilat. ZAA es ejército en Eilat. Ajá. Y se van a... van a ir, trabajan un año, después se van a Sudamérica de vacaciones, o se van a la universidad, dependiendo. Hay muchichón ahí donde me pasaste el peine y recién me acabo de dar cuenta. Perdón. Ahí, justamente ahí. Aquí. Acá. Ah, se cayó hace poco. Y, o sea, ¿cuánto es que me es esto? Un metro 94. Mi esposa, Daniel Alam. Ajá. Este, un metro 94. O sea, no es lo mismo yo, o sea, como caiga unos tantos, como si me caiga un control del sofá, pero él... No, si yo estuve en una rueda de cálculo, y había una pared, y un baño, y no sé, se complicó. Sí. Me equivocé. Exacto, pero bueno, ya está bien, y bueno, por eso la mencioné para ser más delicado cuando paso por ahí. Me encantó conmigo ahí. No me di cuenta que tenía eso ahí, porque pasaste el peine y fue como, epa, qué es eso. Sí. El mismo golpe. El mismo golpe. Ajá, entonces, bueno, o sea, ¿trabajaste por tu cuenta en Eilat? No, trabajé por mi cuenta en Eilat solamente un mes, porque yo terminó el plan de COS, el plan mío de Masá terminó en febrero de 2020 terminó mi plan. Trabajé febrero-marzo, ¿y qué pasó en marzo del 2020, chicos? Ah, mi cumpleaños y la desgracia mundial. Yo cumplo el 3 de marzo, así que... Yo cumplo el 8. ¡Ah, verdad! Yo pasé mi cumpleaños en libertad y creo que un par de semanas después apareció el maravilloso bueno. El 16. ¿16 fue? Bueno, el 16 de marzo fue a Venezuela. Mi esposa, que está a un metro de distancia mío, me dijo... En el país dijeron, va a haber cuarentena. Y ella, bueno, yo me voy, ¿qué bolas que te da? No sé, ¿cuántos días libres? Y tú no piensas acompañar... Yo la quería acompañar, pero imagínate, yo vivía en una cuarentena, yo viviendo en la capital allá en Venezuela... Ah, sí, sí, claro, está bien, voy para allá. En todos los países, la capital es el primer lugar que ayudan, y por desgracia, en Venezuela, no es como en Estados Unidos, que bueno, todos los estados que no son la capital igual tienen su poder, su jurisdicción y... Ah, ¿no tienen ustedes? No, no, en Venezuela es todo centralizado. O sea, en Venezuela... ¿Pero cómo es la estructura de gobierno? ¿No son una... ¿Qué son? ¿República? ¿Federal? Eh, no sé, no llego tan lejos... Yo sé que está el Poder Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, los cuales no se revisan. Pero las provincias no tienen gobernadores propios. Ah, no, no, claro, todos tienen gobernaciones, pero todo está centralizado hacia Caracas, ¿entiendes? O sea, de verdad ningún presidente se ha puesto a desarrollar realmente cada uno de los estados, y para todos tienen que estar pidiendo permiso en Caracas y todo lo que diga el presidente. Entonces, claro, siempre los recursos y todo, por lo general, gira para allá. Entonces... A mí me han pasado algo más parecido, pero sí, tenés como un gobierno... No, es como en Estados Unidos, Denver tiene sus propias leyes, el otro lado tiene sus propias leyes y... No, no, no. No, no. No, no. Es un delirio. El sistema yangui igual funciona, qué sé yo. No, ellos por lo menos están bien. O sea, uno puede decir misa, pero al final del día ellos tienen su país y su país es considerado primer mundista por las películas que ellos mismos sacan, pero... Me acuerdo que siempre nos hablan de los marcianos ellos. Exacto, siempre. No, y los marcianos tienen toda la fijación con Nueva York, la ciudad más destruida del mundo del cine. Igual si vos fueras un marciano, invaderías primero en Estados Unidos. 100%. En Estados Unidos tiene Rusia y después el resto cae solo. Claro, pero... Es igual, es increíble. Bueno, según Marvel es... Hablan inglés. Ah, sí. Todos están... Estános hablan de... Pero sí, bueno, este... Bueno, estuvo aquí... Johnny comenzó aquí todos los coronas que hay. Claro, el primer corona que fue el más largo lo pasé en Ailat. El corona tiene que ser el cierre este... El cierre, claro. El cierre, claro. Y... Fue muy lindo porque no teníamos un mango. O sea, todos los que nos quedamos. Así que los hoteles nos daban tipo la comida que sobraba o la comida que compraban. Los hoteles estaban encerrados todos obviamente, nadie estaba trabajando. Y quedamos como... ¿Dormíamos? Dormíamos en los edificios de los hoteles, claro. Sí, allá en Ailata. En Bait of Dimm se llaman. Son como las casitas para los obreros. ¿Bait? O sea, casa o...? Casa de Dimm, trabajadores. Y vivíamos ahí, éramos cuatro. Éramos dos pibes y dos pibas. En ese departamento. ¡Uuuuh! Argentinos. No hubo nada. Menos la arriba de dos y perdón. ¡Qué chismoso! ¡Qué compensa! Las cosas que pasaron en ese lugar, ¿no? En ese edificio, tipo... Involucran hasta a la policía. Así que... A ese nivel, sí. A ese nivel. A ese nivel. Chivo, la cuarentena fue muy difícil. Las cosas que tuve que hacer. Y después cuando abrieron la cuarentena, la primera, me fui para el lado de la Viu y a como a los... creo que dos meses llegó la siguiente cuarentena. Yo ya estaba en Jerusalén. ¿Cómo es que se le dice? ¿Lockdown? ¿Pero cómo es que se le dice en español? Eh... Cuarentena. Cuarentena, no. Pero cuarentena es el sueldo de los días. No, no, pero sí. Se dice cuarentena. Quedó como el dicho a pesar de que sí. Sí, exacto. El ceguer. El ceguer. El ceguer. Pero ceguer no es en español. El ceguer es en hebreo. Sí, pero en español hay una palabra. ¿En Venezuela tenemos cómo es la vaina? El... El cuarentena radical, flexible y no sé qué vaina, todas las semanas cambian eso. Ah, nosotros tenemos por fases en Argentina. Fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4. Fase 1 es la peor de que nadie puede salir. Y ahí se va hablando hasta la fase 4. Y eso depende de lo que digan en la zona, los casos en la zona. Depende de la provincia y cómo lo maneja el gobierno de cada provincia. Ah, bueno. Que obviamente cada provincia, según ellos, para que quede bien con su gente, no tienen covid, pero... No, en Argentina, al menos salió. Y voy a decir perdona, chicos. O sea, el contagio es el que sobrevive, sobrevive, el que muere, muere. O sea, todo bien, es la única cosa que vamos a hacer. Es solo en Sudamérica. Bienvenida a Sudamérica. Sí. En Venezuela no hay covid, por cierto. O sea, según los números de la prensa, no hay. Ah, sí, no hay. No hay. Ah, ¿cómo lo combatían? Porque la revolución es más fuerte que el covid. Exacto. Pero es un cotarículo, mi revista, quiero mucho. Este... Ajá. Bueno, es eso. Entonces, bueno, estuviste... Bueno, exacto. Estuvo el covid. Desde ese entonces estuviste hasta... O sea, acá. O sea, tú llegaste. Claro. Yo llegué después de venir a Jerusalem. En Jerusalem estuve trabajando en un hostel. Eh... Hablando del hostel. O sea, los hostels son un tema. Eh... Imagínate lo que es trabajar en un hostel en la época de la cuarentena. Porque, o sea, no había... O sea, la gente podía salir a la calle, pero no podía entrar nadie nuevo de Israel. Obre el hostel, básicamente era un telo. No hay hoteles y alojamientos en Jerusalén. Eh... No sé cómo se dice en otro idioma. ¿Hoteles y alojamientos? Ah, sí, sí. Ok. No, o sea, hotel... Bueno, exacto. Como dicen aquí, hotel coronas. Esos son términos que... No, no, claro, claro. Pero me refiero como... Eran hoteles donde la gente iba a coger, básicamente. Ah, claro, sí. Para lo único que se... Se usaba porque eran todos israelíes. Porque no hay nadie... No hay ninguna persona que viene de vacaciones a Jerusalén cuando estaba... Israel estaba cerrado. Sí, exacto, sí, exacto. Entonces eran una sesión muy jodida. Se les ocurrió la brillante idea de traer... De traer gente que trabaja en Palestina, que trabaja en Israel. Y trajeron, tipo, no sé, 200 obreros y los metieron adentro del hostel a vivir ahí. Estaba cerrada la frontera para que trabajen y cosas. Y los que estábamos ahí teníamos que sufrir los 200 árabes porque... O sea, los árabes felices porque... Vivían de arriba, comían de arriba, estaban re chocho. Pero eso era un cumpleaños. Para nosotros lo teníamos que estar atrás de ellos. Levantando las gemillas de girasol del piso. Y los vasos de los fellahor tirados en el piso y en las sábanas era todo un viaje. No, o sea, era lo peor. No, era lo peor. Pero no, como imaginarán, no abundaba el trabajo en la época de... ¿Sabes cómo dicen en Venezuela? En Venezuela dicen eso, la masa no está para bollo. No, claro. La masa no estaba para bollo. Pero no estaba para nada. Tenías las opciones de no trabajar en lugares que estén abiertos o trabajar. Las mujeres de niñeras, los hombres de construcción o limpieza... Porque acá es un país donde no tienes un niñero. Exacto. Sí, Mati quería ser niñero, ¿no? Mati quería ser niñero. Un amigo de nosotros, sí. O sea, también aquí es raro ver que un hombre hagan y visiten. En todo caso eres Madrid en un campamento. Eso sí, todos los días que quieras. Claro, sí. Pero quería ser niñero porque él tiene herramientas de profesor. De pedagogía. Entonces no solo cuidarlos, sino enseñarles algún deporte, ayudarlos con tareas, ayudarlos a practicar algo. Eso es mucho más. Yo tenía un conocido que iba a jugar a la play con un dene. ¿Qué? Era laburazo. Claro, y me diga que 50 la hora porque... Y tenía el play 5, eso es la hora. No, no había salido todavía la play 5. Aquí son capaces de tenerlo antes. Puede ser. Estoy aquí en cualquier momento. Vamos a ver. Qué chance de que mojes, por favor. Disculpe, mira. Aquí estamos, todos colaboramos con... ¿Qué? ¿El cargador? No, el cargador no. La extensión esa que está por allá. Ok. Y después, por si acaso... Dado el caso que estamos aquí... Falla. Ajá. Todo puede fallar, decía tu Sam en Argentina. ¿Todo tiene que fallar bien? Todo puede fallar, decía tu Sam en Argentina. El Tussam era como al Houdini argentino. Vale. Y todo lo que hacía el chabón decía, Puedes fallar. En la segunda parte. Todo puede fallar. El Tussam. Tussam. No sabía. En Venezuela siempre dice, bueno, eso... Ni Mandrake no. Siempre decían hablando de Mandrake. Mandrake. Qué época. Por eso. Pero bueno, Johnny, aquí en Israel, ¿cuál sería tu trabajo soñado? O sea, si pudieras decir, mañana trabajo donde... Da igual. Me van a dar... Me van a dar el sueldo que yo quiera. Pero es en lo que a ti te gusta hacer. O sea, ¿qué? Ni yo te haría elegir cine. ¿Cine? Sí. No, por favor. Lo voy a conectar. Ok. Por favor. En la cocina. Disculpa. Ya no se baila. Este... Cine. Claramente. Eh... ¿Cómo llegaste a tener interés por el cine? O sea, ¿cuándo lo...? ¿Es nuevo? ¿Es algo que descubriste siempre? O sea... Cerrado de cubrirlo. Pero eso es lo que son cosas como... Siempre uno termina volviendo a lo... A lo que le gustaba en la infancia. Siempre es como... Desde chico tener marcado los gustos claros. Sí. A la gente que le gusta el fútbol, le gusta el fútbol. A la gente que le gusta leer, le gusta leer. A la gente que le gusta escribir, le gusta escribir. A la gente que le gusta ver películas, le gusta ver películas. A mí me pasan las películas. O sea, te lo digo porque a mí también me gusta. O sea, no sé si tú has visto los videos que yo hago, que tienen cierto grado de edición. Y hay muchas cosas que me gustan, entiendes? Y bueno, en mi experiencia, la experiencia de Daniela, ha visto que yo soy... O sea, me gusta. Me gusta el séptimo arte. ¿A quién no? Es... La maravista. No, mi abuela lo dio. ¡Fans! Mi abuela es chelando. Se decía, yo no puedo ver películas porque me traumatizo, no duermo en seis días. Y si no duermo en esos seis días, me acuerdo de que ¿por qué no puedo dormir en seis días? Y no puedo ver películas. ¿Pero no puedo ver películas? No, no. No, mi abuela, no sé. Porque todo abierto, no sé. Mi abuela, de verdad. Que en paz descanse. Te amo, abuela. Este... No sé. Mi abuela es una persona que tenía una mente muy activa. Y mira que he visto a Aspartner, o sea. Y si no he dormido ese día. No, no. Pero, exacto. Eh... O sea, en vez del sexto sentido, I see dead people y ahí veo gente conchísima. Y entonces... No me puedo abrir porque tú estás con el cuchillo ahí abajo. No, no. ¿Qué cuchillo? No, no, yo sé. ¿Te doy permiso? No. Este... No, no, no. Claro, yo sé por qué no te quiero. Este... Porque tengo el cuchillo. Tengo la máquina trabajando. Ah... Pero sí, bueno. Y... Cine. A ver, háblame un poquito más. O sea, porque ajá. Estaba hablando del trabajo de soñado. Puedes estar ahí. Escribe, escribe. Qué cierta cerca del cine. Eh... A ver, no está puntualmente el cine animado más que ninguna otra cosa. Eh... Te gusta, tipo, solo arte 3D o 2D. Cualquier tipo... Lo que tiene... Series animado. También. Pero lo que tiene la animación, lo que tiene el dibujo, es que no tiene un límite. O sea, el límite se lo pone en tu propia cabeza. Nada más. O sea... No hay un límite de nada. No necesitás... Vos, cuando filmás una película con personas, tenés ciertos límites. Estás limitado a tu tecnología. Estás limitado a la capacidad de los actores. Estás limitado a... Al tiempo que puede estar. Al sueldo que hay que pagarle. No, no, no. Igual... Límite de presupuesto tenés en la animación. Pero no tenés límite de nada. Vos querés que... Vos podés creer lo que se te ocurra. Y... Es posible. O sea... No sé. Vos, imagínate lo que debe ser el trabajo de... De... No sé. Crear tipo... Ah, ya, espérate. Hay una película. Te la recomiendo. Se llama The Mitchells Against the Robots. Ah, me dijiste. Sí. Sí, te la dije. Por favor, míratela. Ahora... A ti más que nada te gusta. Ahora estoy más como... Tomando de tiempo. Igual lo que no saben. Pero... Cuando la veas, avísame. Sí. Ajá, entonces... No te entiendo de nada. O sea, realmente... El animal puede hacer lo que quiera... Con lo que quiera. Vos querés hacer un mundo de arena. Vos querés hacer un mundo de arena. Sin pensarlo. Vos tenés que juntar camiones de arena. O tenés que buscar ángulos a todos. O tenés que... También te... Claro, aparte también puedes... Inventar cámaras que no existen. Puedes hacer modelos de lo que se te ocurra. Puedes hacer una parte interna del personaje. Claro. O sea... El concepto de Mega Narrador, no sé si lo conoces... Que es... ¿El concepto cuál? De Mega Narrador. Que es la persona que está contando la película. Es un concepto... Que es como una especie de dios. Claro. Es una especie de dios que puede ir para atrás, para adelante, sin problema. Por ejemplo, lo que sería... Puedes poner una cámara en la boca de un personaje, si querés. En la nariz de un personaje, adentro de la oreja. O sea, lo que si te ocurra, lo podés hacer. Bueno. El único límite que tenés es la imaginación de la persona. Yo a mi esposa siempre le he dicho... O sea, por ejemplo, ella sabe que yo soy fanático. Yo he visto todas las series... Ah, Big Final Thights. ¿Qué? Final Thights. Sí. Es una serie de la... Muy buena. Muy buena. Conan O'Brien la financió. Yo no lo voy a creer. Conan O'Brien. Conan O'Brien la financió. El chabón vio el guión... El piloto, no sé en dónde, en internet. Y el flaco le puso la guita. Le dijo, yo quiero ver esto. Y ahí sí salió. Y me gustó, viste. Me gustó porque... Tengo que darme la tercera. No la di. Ah, salió la tercera. Me parece que salió. No sé. Ni un cartel de quien ha salido. Ves, por ejemplo. La que tú quieras, por ejemplo, también. Mi Goyac Horseman. Sí. Vi... Pero Goyac Horseman es... Es fatal para la Dispidina. Para la Dispidina es demasiado buena. Es demasiado buena. Es muy buena. O sea, es muy loca. Y... O sea, a mí particularmente me encantó. Vi también Touka en Birdie, que también la vio mi esposa hace poco. Por ejemplo, ese es humor femenino. O sea, no feminista. O sea, humor más femenino. Porque, o sea, los personajes tienen más como... O sea, son dos mujeres y son dos comediantes. Ali Wong. Y no me acuerdo. Es una... Una negrita súper, súper encantadora. Que... No sé. O sea, entró perfectamente. Era la propia para el personaje. Entonces, claro. Ellos son como pájaros. Y el mundo... El mundo es mitad animal. Hay como humanos. Y... Casi todas, ¿sabes? Hay muchos chistes. Muchos juegos de palabras. Que también eso me gusta. En los diferentes universos que crean. Pues cuando crean un universo animal. Juegos de palabras famosos. Este... Pero, por ejemplo. Todas. O sea, como te digo. Close enough. Me gusta mucho. También. Eh... Es como... Es como dos chicos jóvenes que tienen una hija. O sea, son padres jóvenes. Y... Y bueno. Tienen que lidiar todas esas cosas. Como todo lo que es la paternidad. Y todo desde el punto de vista de los jóvenes. Los millennials y todo eso. Y tienen sus amigos. Esto, lo otro. Por ahí. Y bueno. Cuentan sus experiencias personales. De una manera cómica. Y... Y bien. 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 Bien actualizada. A mí me gustó mucho eso. ¿Me entiendes? Últimamente no he tenido tiempo. Este... El Ulpan. Esto. El curso de oreo. Lo estamos haciendo acá. La verdad. Consume un tiempo. No tiene nombre. Bueno. Yo te he visto hasta... Hasta 3, 4 horas. Sentado yo abajo. Solo estudiando en el molde. Bueno. Ahorita. No. Ahorita. Yo. Yo porque me paso de bestia. Yo no sé cómo. O sea. De verdad. Yo no sé cómo pase el examen sin estudiar ni un solo minuto. Ni un. Está bien. Porque te encargas de analizar. No de estudiar. Bueno. Sí. También. Porque voy a las clases y pregunto. Pero... Pero por ejemplo. El examen oral que nos mandaron hacer. El examen oral. No. Sí. El examen oral que nos mandaron hacer. Lo practique siempre en la barbería. A todos lados que iba. Más o menos iba. Más o menos iba por las preguntas. Ya. Ah. Mira. Viste. Estás desechando ahí a la mano. Yo te voy a hacer el de bet. Mañana. No. El domingo. El de bet. El bet de nivel 2. Ajá. Pero bueno. Pero como pides ese examen. Porque yo quiero pedir hacer el examen oral bet. Y el examen escrito bet. Bueno. Para que me salten de alfabet. Ahora. ¿Sabes que por el oral bet puedes pagar no? Igual es al gmail eh. ¿Sabes que el oral bet lo puedes pagar no? No, no, no. De alfabet. Si aprobas bet. Entras al gmail. Tú quieres el oral bet no? Si vas a probar. Aleph. O sea. Pero lo puedes pagar en las formas así. Sí, chao. Yo creo. Yo siento que vas a cortar esto del video. Por favor. No. 0. Ok. Todo esto sale, pero... Ah, ya, espérate. Con amor con el nariz, con el que estaba llevado. Sí, sí, con amor. Con el nariz rota, gente. Exacto. Este... Uy. Sí. No, no, está bien. Ok, entonces yo para pasar a Beth tengo que aprobar es Aleph. Claro. Ah, estaba confundida. Ah, bueno, bueno, muy bien, entonces. Bueno. Si aprobas Beth pasas a Gimel. Y el Gimel es otra cosa. Yo por eso no lo quiero rendir, el escrito de Beth no lo quiero rendir porque me parece al pedo. No, no quiero el Gimel. No, siento que te vas a saltar muchas cosas. Tengo una amiga que está en Gimel y tiene un montón de cosas que no sabe de Aleph y de Beth. Y es como... Exacto. Diferente, ¿entendés? Prefiero, tipo... A mí me hace... Hacer las cosas bien despacio. A mí me hace bien estar con amor a la tale. Ah, sí, yo la extraño. Horrible, ¿no? Bueno, como decía, lo bueno de las animaciones es que, como tú dices, el límite es la imaginación y a la vez como que... O sea, las expresiones de los personajes no están limitadas al factor humano. O sea, realmente si alguien levanta los ojos, lo puedes poner... Salgo, ves a Jim Carrey, que es la única opción. Claro, pero... Sí, pero ya se metió al cristianismo total, así que... ¿Ah, sí? ¿Pero qué tiene de malo? No, porque no va a ser película. ¿En serio? A ver, ¿cuánto has visto un tipo súper cristiano pegado a la religión que se ponga a hacer una película en Hollywood? Que es como la meca del pecado. Hay muchas películas cristianas, ¿esa gente no es cristiana de verdad entonces? No, o sea, lo que te digo, no es el... A ver, el género que hace Jim Carrey está como un poquito restringido para la gente... Bueno, sí. Ah, sí, aparte también tiene un mormon particular. ¿Entiendes? O sea, es un cambio radical. Bueno, resulta ser que conocí una muchacha judía, religiosa. Tiene un don para actuar, pero o sea, es una cosa que... Yo creo que en su vida va a poder desarrollar un don para otra cosa que no sea actuar. Pasa mucho. Demasiado. O sea, es perfecta para actuar y dice, no puedo. Pasa mucho, amor, que aquí... No puedo tocar a nadie. En Israel o en muchos lados, pues, tanto usar por el islamismo, por el islamismo, por el cristianismo. Es como... Hay gente que juega muy bien el fútbol, pero los partidos son los sábados. Ya va, no se puede. Y así. Puede ser un fenómeno que tú dices, este va... No sé, va a curar el cáncer del fútbol, ¿entiendes? No sé. Este... Y no... Y no se puede solo por... Eh, cuestiones religiosas. Pero sí, lo que te digo... Estoy completamente de acuerdo contigo a la hora de la animación. Porque... Ah, sí. Y tú particularmente estudiaste animación, ¿no? Claro. En Argentina estudié animación y dirección de cine animado. O sea, tengo la parte... Tengo la teoría de dirección de cine con personas. Ah, ¿pero? Que tendría que tratar con gente. Y no... No, los actores son muy particulares. Sí. Y tú sabes, también pasa algo. Por ejemplo, la película 300. Yo lo tomo el caso. En el momento cuando estaban haciendo el presupuesto para la película 300, al... No me acuerdo quién fue el que la dirigió. No me acuerdo. Schneider, ¿no? Black Schneider. Él le dijo a alguien que no, mira, puedes usar los de la WWE, la de la lucha libre de Estados Unidos. Y él estaba aquí, bueno. Y le digo, sí. Dice, pero aquí hay un pequeño problema. Dice, una cosa es que yo tenga tipos fortachones. Dice, y aquí todos los soldados tienen un rol. O sea, necesito que actúen. Prefiero agarrar actores buenos y ponerlos a entrenar a un físico que agarrar a actores de lucha libre y enseñarles a actuar. No, tomó esa decisión porque la gente iba duro. O sea, obviamente te imaginarás que lo de la lucha libre de Estados Unidos, ante el mínimo susurro de que pueden estar en la gran pantalla, se volvieron locos. Pero obviamente no se les diga. Y bueno, la película de Estados Unidos es la mejor que he visto y buenas decisiones a Schneider. Entonces, animando, cine. Película o serie, si tuvieras que hacer un solo, si pudieras hacer un solo trabajo y fuese a ser un éxito. Lo que tiene la serie es que tienden a mega comercializarla. Me gustaría, si hago una sola cosa que sería un éxito, me gustaría que termine. Siempre me da mucha paja que no terminen las cosas. No, exacto. Que sea malo, pero hago un final. Claro, que por ejemplo, tú lo ves en las diferentes series como Game of Thrones, esta, la otra. Que tú las vas haciendo y a medida que... O por ejemplo, Brooklyn Nine-Nine, que es buenísima. Ah, muy bien. Brooklyn Nine-Nine me me fascina y ¿qué ocurre? Ellos agarran y a medida que van pasando las temporadas, por ejemplo, fue hasta como la cuarta, quinta temporada que empezamos a usar groserías, pero con... que hacían como el... ¿sabes? Se ve la censura. Al nariz, te voy a dejar tocarme. Entonces, claro, ellos agarraron y... y fue eso. ¿Entiendes? O sea, es eso lo que hicieron, que les fueron agregando cosas. Igual también pasó con Modern Family. Y ellos van haciéndolo por rating. Lamentablemente eso siempre va a ser así. Ah, sí, pero siempre. Pero es eso, o sea, y también, en una serie animada, lo único que yo pienso, la limitante es cuando tienes un muy buen actor de voz y por X o Y, deja de trabajar. Ah, está re. Eso para mí es la... es el problema de lidiar con actores de voz. Va a ser una serie de DreamWorks, que es para niños, que se llama Trollhunters, que es la DreamWorks. Tiene una calidad increíble. Y el actor que hacía la voz del personaje principal falleció en un accidente de autos. No. Y... ¿Cómo se llama la serie? Trollhunters. Cazador de troles. Sí, Trollhunters. Es una serie de chicos, pero la verdad es muy buena, pues. Es temática de DreamWorks, como cómo entrenar a tu dragón, que es mi película favorita, por cierto. Me encanta. Es su película favorita, sí. Me encanta. Pero lejos. Ah, sí, o sea, duro. No, sí. Vamos a película. Tiene la misma alquímica, sin el dragón, lamentablemente. Pero... Elfano, tío, ya, ¿tienes un tatuaje de un dragón, verdad? No. ¿No? ¿Por qué pienso...? ¿Hay uno que parece un dragón? ¿Puede ser? Tengo un monciélago. Ah. Este. Ese. Ok, no, pensaba que era un dragón. Pero cuando estaba internado, en la final me preguntaban si era un demonio. No, digo, no, o sea, pero es un monciélago. Tribal, ¿no? El tribal, pero es un monciélago. Sí. Este, ya va. Me gusta. Quiero que te veas, ¿sabes? Porque está súper, súper buena la conversa, pero... No veo nada. No, ah, ya va, toma. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Sí. Después, como te dije, arriba de verdad toqué muy, muy, muy poquito. Y lo importante para mí fue conservar un poquito el... Es increíble lo ganoso que estoy. Gente, por favor, me saco esto con un kilo. Sí. Pero bueno, te voy a empezar a pegar los 30. Mal. ¿Qué edad tienes tú? 32. 32, bueno, pero... Porque no tuviste dos años de ventaja, ¿no? Pero te ves bien. O sea, a mí me gusta. No, 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 pero no, pero recién estaba con el pelo largo. Sí. Y eso cuando te mandé el mensaje, porque fue un medino al espejo con el pelo largo, y digo, mmm, mira todas esas canas. No. No, esto no se puede quedar. Bien, bueno, mi papá siempre tenía... Yo me muere cañón, por el amor de Dios. Mi papá, por ejemplo, el cabello le crece en este sentido y casi todas las canas tiene... El 90% de las canas tiene aquí, en los costados. Ah, pero eso pasa. Entonces tú le afeitas los costados y se ve como si tuviese... El cabello es súper oscuro y... Eso, pero... Ajá, te escucha. Digo, lo tengo que no dispersarme con el tema. Murió el actor de voz. Ah, después lo reemplazaron. Pero, ¿y fue un buen reemplazo? No sé. Fíjate, yo... Yo particularmente... Si hay gente en la que yo creo a la hora de doblajes es... Disney y Dreamworks. Pixar la mía. Va, Disney y Pixar. O sea, Disney y Pixar. O sea, yo sé... No, sé que técnicamente no son los mismos, pero... Ajá, no. A lo que voy es que... Que hay... Por ejemplo, Disney se ha encargado de que yo prefiera ver las películas en español que en inglés. O sea, sabiendo que yo hablo inglés perfecto y lo entiendo y me gusta. Pero todo lo que es Disney... No, mi opinión es muy poco popular en eso. Me gusta en inglés. ¿Tú te sabes la fecha de cuándo terminamos ya definitivamente? 17 de junio. 17 de junio. No, pero ese día hay que irnos de acá. ¿Cuándo terminamos las clases? Creo que la semana anterior porque hay como un montón... Hoy ya lo mandé. El examen. No, ¿te acuerdas que nosotros no notamos eso? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Claro, 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 claro. No, perdón, si es que soy de... Clara es una estudiante burda del pana que junto con Johnny y otro más subían de nivel dentro de lo que es el curso hebreo y todo bien. ¿Qué Tejilla? ¿Qué opinas de Alejandro Cicula? como creador de lesbio valentina en su momento fue como un referente de lo que es tipo animación puede haber hecho eso antes para que no se notara tanto la cocina no importa, la gente no está en la cocina milhan 13 del 6 la tenemos nosotros nosotros también entonces si el milhan es el 13 el 14, el 14 no sé, tengo ir soir soir nunca leí esta palabra soir o siud 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 no, o david ah, no, quizá david ah, ir david ir david ¿qué tenemos que hacer en ir david? no sé, a las 8 de la mañana es ir david a mi blog la llama david tower pero no sé si es eso ¿qué es eso el david tower? una torre que está relacionado a él entonces ¿qué es todo? ajá pero bueno este pero sí Alejandro me dice Alejandro y Siculo en su momento fue un boom un referente o sea, era la época que recién empezaba YouTube en Argentina tenías a tenías a Alex y Cura a Magnus Mefisto y a todos esos que eran tipo los yo en ese momento no estaba mucho en internet así que no te puedo hablar tanto de eso pero lejos que eran famosos en YouTube Mosh ¿te acuerdas? eran famosos en esta plataforma de animación que no me acuerdo como se llamaba que salían todas las cosas que eran toda animación videos de animación algo andro no me acuerdo como se llamaba pero había como un portal donde sacaban todas animaciones que después cuando apareció YouTube nada murió eso se los comió vivo pero en esa época en Argentina conseguir internet era prácticamente imposible conseguir una computadora era bastante imposible yo tenía internet en la escuela y lo miramos ahí junto con el monomario pendejos pajeros pero eran cosas que mirábamos nosotros en el laboratorio de computación de la escuela y después nos echaban de la laboratorio nosotros en la biblioteca teníamos Age of Empires oh, qué hola Age of Empires si no hay nada las partidas yo me bajaba la computadora en las reuniones de Javad no recuerdo de Javotel, ¿no? no, de Javad Lugavich de Javad Lugavich mi vieja me tenía que dejar en algún lado ah, nací en Javad me dejaban tipo en Javad en los grupos de Javad de la tarde te voy a preguntar ¿por qué no sos religioso? y por un momento me pude escapar de todo eso en ese momento yo llegué a cumplir una edad que me pude quedar solo en casa y chau chico, nos vemos qué bueno conocernos bueno, pues eso te cuento me he agradecido con Javad la verdad que tiene sus cosas pero la verdad que cuando Argentina estaba prendido a fuego nos dieron de comer bueno, fíjate una historia cómica en mi trabajo cuidando si no me voy a mí sabes que los Javad son todos americanos que todos son gringos o sea no sé, ya en Argentina los jefes claro, los jefes pero bueno, en Venezuela siempre vienen invitados los chicos de Estados Unidos y nosotros mira, nosotros los judíos decimos Shabbat Shalom que tenemos un Shabbat en paz un meboraj y bendecido y la paz es la mayor de las bendiciones porque las contiene a todas, etc entonces los americanos tienen una manera de decir Shabbat Shalom dicen Good Shabbos Good Shabbos en Yiddish Good Shabbos exacto, en Yiddish entonces bueno, ocurre que en Venezuela me acuerdo que cuando estaba la tensión política con Good Shabbos esto es lo otro me acuerdo que ellos terminaban el turno de la sinagoga y de repente yo estaba al lado de un vigilante que eran unos judíos bueno persona muy entregada al pueblo y todo lo demás de repente ella escucha a esos todos esos gringos y me dice y me dice oye mano no es por nada yo no sé mucho inglés pero ellos están diciendo que Chávez es bueno ¿verdad? si quieres conservarte a empleo me encantaría que rebobinaras y dijeras no, no, no pero es que yo no sé mucho inglés pero eso es lo que yo sé Good Chávez Chávez es bueno como sabes que me dice conjetura si, si le digo como no piensas que dijo que es un bueno para nada no, no, no porque estamos hablando del comandante yo estoy bien amigo dime nuevamente por qué estás trabajando con nosotros tú sabes que la cosa está difícil tú sabes que la cosa está difícil gracias a quién no que no lo han dejado trabajar y bueno claro la vieja entonces bueno pero si exacto esto es lo que miraban a los presidentes eso me parecía hermoso igual es decirlo desde la Argentina lo mirábamos diciendo que increíble que el presidente tenga un programa de la televisión a la mañana no y primera hora así como mira que me voy a levantar a hacer hablar a mi podcast cuatro horas cuatro horas grababa el programa del chabón y no grababa más porque no, creo que una vez se puso una cosa hasta para orinar ¿no? de acuerdo es que tenía la bolsita para orinar para no tener que ni pararse para el baño o sea yo lo voto no te estoy jodiendo yo lo voto qué decirte la verdad me parece no, bueno pero vaya bueno hoy día hubiese salido 10.000 memes más pero bueno no era la época se echaba el maldito al Estado de Israel y no llegó hasta esta época pero usted no entiende y es que no lo dejaba trabajar exacto o sea tenían cuatro horas para hacer su programa pero no lo dejamos trabajar pero si el presidente de un país no puede trabajar el resto nosotros queremos sí, exacto pero pero Estados Unidos no, pero Estados Unidos Estados Unidos el presidente es como una figura es como alguien más mediático por eso también Trump fue demasiado para la prensa estadounidense Trump fue demasiado para todos para entiendes igual la verdad que no sé el de esta hora ahora es un pecho frío el Biden no es gracia Trump por lo menos agarró y o sea no es que digo que el tipo es genial es perfecto es lo máximo pero por lo menos desde el punto de vista venezolano siendo la mayoría los que se sienten en desacuerdo con la situación del país Trump agarró y le congeló las cuentas a gente corrupta allá en Estados Unidos ¿me entiendes? que amaban la revolución también pensaban como nuestro amigo como estaba en Estados Unidos con Chávez y se fueron allá y bueno viviendo el dinero bueno pero para no hacer la genre no eso es otro pero eso es difamado pero a lo que voy Trump por lo menos hizo o sea hizo sus esfuerzos hizo sus presiones si igual no estaba en guerra fuera de Trump hubiera sido un peligro no todo tiene su lugar pero también Trump demostró varias cosas diferentes porque también es bueno que haya alguien que no sea o sea no tenga el corte del típico político que estuvo ¿entiendes? él por lo menos quería televisar todo y todas las que dan las reuniones con los otros presidentes para él era como pasar un live de Instagram ¿me entiendes? claro como acá en el mes se lo puso en la tele si querés claro pero es eso ¿entiendes? gracias al parlamento es ahí si si ah mira ya espérate esto puede perder un poquito pero huele bien si que es cierto ya estoy acostumbrado al dolor ya levanta aquí perdón no pasa nada este pero bueno este me dijeron que me pincharon para medir el azúcar cuando estaba tirado en el piso desmayado y un grito no no pero es que si realmente pincharon así como que pero el dedo tipo la punta del dedo eh si pero eso bueno pero esto fue un chico de tuaje exacto y me duele la pinchada de azúcar si no me arrepiento de nada te cae la vida perdón no yo ¿por qué? no 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 ¿le es tu cabello? yo tipo estoy tú te puedes venir poner borro si quieres al salir no jamás salí de eso que bello que noble pero muy bien exacto bueno no no te hacía falta te hacía falta pero bueno me gustó me gustó el recorte más corto acá sí me gustó o sea como te dije eh es manteniendo como ciertas líneas como desde la última vez hasta ahora probé nuevas técnicas agarré estoy trabajando con alguien que me hace usar tijeras para todos entiendes hasta para no sé para todo es un camino el corte de pelo o sea va vas sacando corte te rompo el espejo me acuerdo no no tienes siete de año mala suerte ya pero ya llevas tres llevas tres así que por eso pero no como te digo a la hora de elegancia cuidando aquí en la parte del chichón chichón le dicen chichón chichón le dicen en la Argentina también le dicen chichón ah ok no porque siempre hay esas discrepancias culturales es que otro me tiene por un golpe en Venezuela tienes un rolo de coñazo se ve más chamo si más chamo es más joven más chamo si los chamos allá en Venezuela imagínate cuando me saco la barba tengo 12 años ah si no pero ese sería más chamito no no pero esta barba es como te digo limpia mira los que pueden ver desde allá se puede desde allá se ve perfecto entiendes que tienes una barba limpia y eso que no o sea no es tanto lo recortado sino desvanecerlo un poquito marcar las líneas en donde tienes a la misma altura y limpiar los bordes para y esto aquí siempre no pasarme la altura ah yo no paso la altura igual entiendes si pero fíjate yo aquí podría tener papá pero ya gracias a Dios entiendes aquí no sé les encanta hacerlo aquí al hueso ah no si para que tengas que pero eso es para que tengas que venir de nuevo a las dos semanas o a la semana y mira bro porque me vas a la barba no me pare con la excusa de bueno yo creo que ser rápido yo pienso que como barbero no tiene que pensar no con el corte de 6 de acá pasaba mucho no se entiendan me iba a cortar el pelo toda la semana porque era tipo corte hasta acá perdías lo fresh perdías quedaba mal y como en un momento empezaba como a crecer y tenías tipo los pellitos así y era como raro entiendes y tenías que volverlo a afeitar por eso bueno para terminar entonces tenemos cine x, y, y, z este una frase dinos una frase que sientes que marcó tu vida y que te gustaría compartir con los demás una frase de la que tú aprendiste o algún pensamiento con eso cerramos el me mataste tipo este tipo de cosas me tienes que avisar a mí que lo piense y parezca más inteligente de lo que soy vamos a tener otro programa en algún momento y va a buscar la frase esta vez lo voy a guionar igual yo creo que una de las frases que a mí me no me sirvió claramente pero me parece como una filosofía hermosa si te tengo que entender cómo funciona es cuando te dicen que vos tenés un objetivo un sueño lo que sea que es muy grande para vos vos tenés que imaginar tenés que encontrar la forma de desmantelar eso en pequeñas acciones que sean posibles pequeñas cosas que vos podés hacer hasta llegar a ese objetivo hay una frase que dice como te comes un elefante lo tenés que picar en pedazos exacto no sé cómo se aplica eso porque lo estaría necesitando mira hablando como psicólogo por un momentico interviniendo ahí duro es para todo meta o sea todo meta tiene un camino ahí tiene varios caminos la verdad puedes tener un contacto y te lleva ahí pero todo se concreta en acciones o sea tienes que tener una disciplina para tener ciertas cosas entonces tú tienes que dividirlo en acciones a corto plazo que son diarias o cada dos días o cada tres días o semanales acciones a mediano plazo que es cada medio mes mensual y acciones a largo plazo cada seis meses tres meses nueve trata de ver qué acciones porque es como construir un puente tú no puedes agarrar o sea como esos puentes de madera tú no puedes agarrar y tener solamente las acciones de día a día sin un norte entonces vas a tener como cuatro inicios de puente pero nada largo no puedes agarrar y poner pedazos de madera tan separados como lo es a mediano plazo porque no tienes tendrías que pegar un rico entiendes y lo último también tienes que tener el inicio el fin y las cosas los grandes momentos la mitad para hacer los cimientos entonces pienso es mi opinión no soy dueño de la verdad pero primero tienes que saber qué quieres hacer con tu vida y tienes que tomar esa decisión y muchas veces lo que nos frena es el típico miedo que nos dieron nuestros padres esto hará plata o sea sirve para vivir o voy a subsistir pero lo aprendí en Venezuela que somos campeones del mundo porque tienen algo pero es la pobreza y la inflación actualmente por la gracia en un momento diospediente salimos adelante ¿qué ocurre? si un perro calentero que hace el perro caliente el mejor perro calentero hace más que el médico el médico promedio ¿ah sí? sí entonces si él o sea la diferencia en la marca es tú en cómo abordas tú o sea tienes que buscarse el mejor de tu nicho o por lo menos tienes que entender que no todo o sea no todo es dinero y hay una parte en la que tienes suficiente dinero y que ir por más dinero implicaría que inviertas el tiempo otras cosas que te va a desmantelar el plan que tienes de a corto mediano y largo plazo entonces tienes que todo gira no da igual todo el esfuerzo que tú hagas si no tienes un norte o sea tú no sabes si estás yendo para adelante o para atrás si no tienes un norte claro y uno tiene varias cosas que tomar en cuenta salud sobre la parte social la parte económica cinco tipos de salud pero si no tienes norte no sabes si estás yendo para adelante o para atrás entonces lo primero que tienes que ver es ok el sueño es el norte pero todo tiene o sea entonces pasa a ser lo siguiente es ver el camino tenés que planear el camino pero bueno igual voy a tomar el dato de vital importancia de esto bueno señores esto fue la primera entrevista de Ward Barber Mitch yo creo que sí no me la puedo que no me la creo sí no o sea ese tipo ¿cómo es? a ver Ward no espérate Ward Barber porque está una B desde ahí sí ah no pero claro tiene que ser desde acá con mucha imaginación exacto Ward Barber Barber claro mira ves Barber Mitch diferente exacto vamos a trabajar mucho esto este es el primero pero mira tuvimos al mejor y no sabía y estoy hecho mierda imagínese en el pico no puedo abrir este ojo no no lo puedo abrir pero eso no tiene nada que ver con el cordero no, no nada con el cordero por favor por eso pero bueno los amo señores te cao